Buenas noches. El músico cubano radicado en Estados Unidos, Nachito Herrera, entregó un donativo al Conservatorio Amadeo Roldán. Durante la visita al Centro de Enseñanza Artística, compartió un ensayo con la Jazz Band, agrupación que acompañará al notable pianista y compositor en una de sus presentaciones en el Festival Internacional Jazz Plaza. Para Nachito Herrera, la música es un puente que une a los pueblos. El artista cubano radicado en los Estados Unidos desde hace más de 20 años, viajó desde Minnesota a La Habana con una carga solidaria estimada en un millón de dólares. Junto a los insumos médicos estaban los instrumentos musicales que donó al Conservatorio Amadeo Roldán. Clarinetes, flautas, trompetas y tecnología para la enseñanza de la música figuran en el regalo a alumnos y profesores. El notable pianista junto al trompetista cubano Yacet Manzano disfrutaron de un ensayo de la Jazz Band dirigida por el maestro Enrique Rodríguez Toledo. La agrupación juvenil acompañará a Nachito Herrera en el concierto Cuba Vive, que ofrecerá junto a otros músicos el 23 de enero en el Castillo de San Salvador de la Punta. Se la puse un poquito difícil para motivarlos a que sigan estudiando, esforzándose, porque es lo que necesitamos nosotros, la generación nuestra, que un día estuvimos caminando por estos mismos lugares. En la visita al Amadeo Roldán, del pianista y compositor, ganador de dos Grammy Latino y de la productora Aurora González, anunciaron que pronto la escuela recibirá un piano inmobiliario destinado al montaje de una sala de concierto. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un homenaje al Premio Nacional de Literatura Pablo Armando Fernández, desaparecido a finales del año pasado, tuvo lugar esta tarde en la sede de la UNIAC. Sus amigos Nancy Morejón, Miguel Barnett y Antón Arrufat, resaltaron no solo sus cualidades intelectuales, que fueron muchas, sino sus proyecciones ante la vida. Lo caracterizaron como un hombre espiritual, portador de una nobleza capaz de sostener a sus afectos más cercanos. No faltaron las menciones a su casa de la calle 20, sitio de tertulias entre la vanguardia del pensamiento y las artes de nuestro país. Las melodías que Harold Grammash dedicara a Pablo Armando Fernández, interpretadas por el dúo de guitarras Contraste, hicieron que familiares, compañeros y admiradores del escritor, lo rememoraran no solo a través de sus versos, sino también desde la música. Omairi Lorenzo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El espectáculo Año Nuevo, Risa Nueva, en su segunda temporada, se presentará de viernes a domingo en el Teatro Miramar. Participan los grupos humorísticos Etcétera y La Oveja Negra, junto a Carlos Gonzalvo y Quique Quiñones. Con esta invitación finalizan las notas culturales. Buenas noches.